Mismo que mi madre, como mi abuela y mi hermana, tenemos el don, también tenemos la magia. Y la tarabuela, es la que fundo la escuela, hizo de nosotras, grandes hechiceras. Si me necesitan, siempre estoy preparada, a romper hechizos, porque soy una, si me necesitan, nunca estoy cansada, no hay nada imposible, que de amor no haya. Lucía la maga, Lucía la maga, los mangas quisieron que así me llamaran, Lucía la maga, Lucía la maga, para mí no habrá nada de complicada.